POTENCIA Y FIDELIDAD GALAXY ¿Quieres bailar conmigo, cariño, en el hotel de Escocia lindo, como no, sobre el sol de la noche clara, vivir conmigo. Oye, ¿Quieres bailar conmigo, cariño? ¿Quieres bailar? Oye, ven, dame la mano. ¿Quieres amar? Oye, ¿qué te llevaré? ¿Quieres bailar? A una isla bonita. ¿Quieres soñar? Oye, ¿quieres soñar? ¿Quieres bailar? Oye, ¿pa' que vuelvas a encontrar? ¿Quieres amar? Esa magia perdida. ¿Quieres bailar? Oye, ¿pa' que vuelvas a soñar? ¿Quieres soñar? Y ponerle amor a la vida. Dale, 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 dale. Música 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 ¡Vaya playa conmigo! Música 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 Quieres bailar conmigo, cariño, en el norte de Escocia lindo, como no, sobre el sol de la noche clara, mi vida. Oye, ¿quieres bailar conmigo? Música 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 Música